Muy buenos días, les doy la más cordial de bienvenida a esta apertura de propuestas de la Administración Pública Nacional ADQL-PN-005-2023 para la adquisición de telecomalísticos para la Administración Pública. Hoy día, 9 de mayo de 2023, siendo las 9.39 el día de hoy, damos iniciada esta reunión de apertura, para lo cual, les doy la atención, profesor Héctor Gómez, toma la instancia, profesor Gómez, adelante, licenciado. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez, Presente. Ciudadana Tanazo Ramírez Torres, Presente. Ciudadana Francisco Javier de la Torre Muñoz, Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González, Presente. Ciudadana Jorge López Sosa, Presente. Ciudadana Gabriel Romero Ochoa, Presente. Ciudadana José de Jesús Reynoso Flores, Presente. Ciudadana Rosa María Rubalcaba, Presente. Ciudadana José de Jesús Landeros Cortés, Presente. Ciudadana Héctor Gómez Martín, Presente. Ciudadana José Luis Arna Torres, Presente. Ciudadana Jesús Humberto Jaro Suárez, Presente. Le damos la bienvenida a los representantes de las empresas que nos acompañan de la empresa Giranza S.A.D.C.B., Ciudadana José Luis Luna. José Julio. Ah, José Julio. Buenos días. Sí, sí. Si pueden pasar, por favor, con sus documentos. Claro. Gracias. Gracias. Carta 1 de la situación de bases, carta 2, para la participación del acto de presentación de propuestas. Les muestro el sobre de la propuesta técnica. Gracias. Acta Constitutiva, índice, importancia de situación fiscal, acta Constitutiva, copia del INE, poder con facultades de actos de administración, anexo 1, propuesta técnica, fortificación del cumplimiento de la norma, renovación de la responsabilidad civil, certificado de la empresa, título de registro de marca, ficha técnica, currículo de la empresa, carta 4 de compromiso de entrega, carta de fabricante, carta 5 de compromiso de precio fijo, carta 6 de garantía de productos y servicios soportados, opinión de cumplimiento con fecha de 2 de mayo de 2023, a las 2.29 horas, anexo 3, carta de proposición, anexo 4, carta de acreditación, anexo 5, acreditación de integridad y no produciendo probadores. Les muestro el chavre de la propuesta económica. la cantidad de acreditación, Dos millones treinta y cinco mil ochocientos pesos, moneda nacional, neto. Dos millones treinta y cinco mil, ¿qué? Ochocientos pesos, moneda nacional, neto. De la empresa Jiramsa S.A.C.B. De la empresa Jiramsa S.A.C.B. ¿Alguien de otra empresa que no se Jiramsa puede entrar aquí? De parte de la empresa Capacitando Eres Profesionales de la Jiramsa S.A.C.B. ¿Puede pasar su representante? ¿Cuántas? 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 Gracias. ¿Cuántas? 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 Gracias. 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 La propuesta económica de esta empresa es de 2.659.500 pesos, moneda nacional neto. Gracias. 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 La presupuesta económica de la empresa profesional Kungra Tiny es de la cantidad de 2.565.000 pesos, moneda nacional neto. moneda nacional neto. Muchas gracias. 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 Carta 2. Carta 1. Para participar en el acto de presentación de propuestas. Carta 1. de Aceptación de Bases, de Identificación Oficial del Representante, Poder Notarial del Representante, que demuestra el soporte de la propuesta técnica, Poder Notarial del Representante, ¿ wellness pública del presentante? que deline el índice de la propuesta, propuesta técnica. Acá constitutivo. Gracias. Cálula de la empresa. Cálula de distribución. Informa de resultados. Certificado de producto nuevo según la norma mexicana. Ficha técnica. Informa de resultados. Servicio balístico de resistencia, formato de términos de pagos. Gracias. 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 Un saludo. Propuesta técnica. Listo de cumplimiento. Listo de cumplimiento. Platicila de Estar Такas. Qu engagement. El certificado de ISO, el currículo de la empresa, el organigramas, Carta 4, la protesta de decir verdad, compromiso de la entrega, Carta de distribución en la espalda, Carta de compromiso, Carta 5 de compromiso de precio fijo, Carta 6 de garantía de productos y servicios afectados, Opinión de cumplimiento con fecha de 8 de mayo de 2023 a las 11.56 horas. Anexo 3, Carta de proposición. Anexo 4, decreditación. Anexo 5, declaración de integridad y no colusión de proveedores. Les muestro ahora la propuesta económica. Anexo 5, declaración de la empresa, Anexo 5, declaración de integridad. Anexo 5, declaración de la empresa, La propuesta económica de la empresa Armin Uniformes S.A.S.B. es de 2.677.860 pesos, moneda nacional neto. Gracias. La propuesta económica de la empresa Armin Uniformes S.A.S.B. La propuesta económica de la empresa Armin Uniformes S.A.S.B. La propuesta económica de la empresa Armin Uniformes S.A.S.B. La propuesta económica de la empresa Armin Uniformes S.A.S.B. La propuesta económica de la empresa Armin Uniformes S.A.S.B. La propuesta económica de la empresa Armin Uniformes S.A.S.B. La propuesta económica de la empresa Armin Uniformes S.A.S.B. Carta poder simple Identificación Aligno, copia Anexo uno, propuesta técnica Estadito Dijo Gracias. 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 La propuesta económica de esta empresa, Distriplus SDSB, es de la cantidad de 2 millones de pesos, 853,252 pesos, moneda nacional neto. Gracias. 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 Gracias.